El mundo del espectáculo y del entretenimiento se encuentran de luto tras la pérdida del actor y cantante Diego Berti. Mediante un comunicado de prensa publicado por el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa de Miraflores, Perú, se confirmó que el artista ingresó a urgencias a las 4 y 10 de la mañana este 5 de agosto y pese a que se atendió de manera inmediata, el actor de 54 años murió al instante. Según indicó un comandante de los bomberos, el vigilante del edificio en el que se encontraba Diego Berti alertó a las autoridades en la madrugada sobre un fuerte impacto que había sufrido el actor tras caer del piso 14 y este golpe que sufrió el artista en su cabeza ocasionó que en la llegada al centro de salud ya no tuviera esperanzas de vida. Horas después de confirmado el fallecimiento, la policía y diferentes agentes de investigación trabajan en el lugar de los hechos para esclarecer el suceso y confirmar si se trató de un suicidio. También para entrevistar a los médicos que lo atendieron a fin de conocer detalles del accidente que le costó la vida al actor. Diego Berti fue muy reconocido en Latinoamérica por sus diferentes apariciones en telenovelas como La Noche, Canela, Decisiones, Amantes de Luna Llena, entre muchas otras, llegando a protagonizar alguna de ellas. Incluso actuó en una producción colombiana llamada La Ex, producida por Caracol Televisión en el año 2006, en la que trabajó con artistas colombianos como Juliana Galvis, Andrea Guzmán y Santiago Moure. La muerte de Diego Berti ha impactado toda la farándula peruana y alguna internacional, quienes le han dedicado emotivos mensajes a través de sus redes sociales y en televisión. Uno de los mensajes más conmovidos fue el del popular actor y músico peruano Cristian Meyer, quien escribió a través de sus redes sociales. Desde chico quería ser actor por ti, soy actor por ti, siempre te quise, siempre te admire, demasiado pronto Diego. Cabe anotar que hace algunas semanas el actor fue entrevistado por la periodista Magali Medina y además de anunciar su regreso a la música, confirmó su homosexualidad y todo el misterio que encerraba su vida personal. Durante la entrevista él manifestó que se encontraba libre, soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo. También dejó claro que su hija sabe que es gay desde los 6 años. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.